¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy vamos a jugar Horizon Chase Es un juego inspirado en Top Gear Creo que todos hemos jugado a una vez Top Gear Lo compré para mi iPad hace tiempo Hace poco, no recuerdo bien Porque el juego no es tan viejo Lo he jugado bastante Porque me ha encantado Me recuerda a mis tiempos mozos Cuando jugaba Top Gear Salía de colegio y me iba a jugar Mi Top Gear Cuando los amigos hacían competencias Así que vamos a jugar unas partiditas Vamos a recorrar esos tiempos A ver, vamos a jugar este de acá A ver que tanto me acuerdo Porque lo dejé de jugar un buen tiempo también A ver, vamos a jugar este de acá Vamos a ver Vamos a ver Go see Vamos, go see Vamos Vamos, go see Go see Cuidado, 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 uh Bien, litro Cuidado, cuidado con la curva Eso No importa, no importa, no importa Vamos, vamos, vamos Eso, eso, eso No, se nos fue el combustible, rayos Maldito Bueno, agarramos, al menos agarramos, oh, esto está un litro Bien, bien, bien Ahora tenemos que concentrarnos en el combustible Está pegado por este lado, creo Una vez que agarramos el combustible Bien, vamos con todo Vamos, eso, bien Vamos, vamos, vamos Como Chile, como Chile ¿Dónde estás? Que no te veo Vamos, 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 vamos Bien, ahí está, ahí está, ahí está, bien Bien, 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 ahora sí Ahora esperemos una Acá Vamos con todo, con todo Con todo Eso, eso Uh Eso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, se nos fue combustible, rayos Vamos con todo, ahí, ahí, ahí Eso Vamos, vamos, pásalo, pásalo, pásalo Paso bien, tercero Tenemos otro combustible, porque se nos acaba combustible No estás bien, no quiero ya Sí, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Para combustible, bien Nitro Nitro, ahí con todo Uh No No Otro nitro Vamos, vamos, vamos Vamos, pásalo, pásalo, pásalo Eso Sí, sí Sí, sí Sí, sí Oh Vamos, con todo, con todo Falta poco, falta poco, falta poco, falta poco, falta poco Falta poco Un poco tiene más, no importa Nitro Para asegurarla Ah Sí Sí Uh 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 Estuvo intenso, estuvo intenso Uh Vamos, 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 vamos Vamos Eso Cuidado con la curva Eso Vamos Eso, eso, eso Cuidado, cuidado, cuidado Sal Cuidado, cuidado No me estorbes Tienes Combustible Bien Cuidado con la curva Puesto 8 Tienes Tienes Vamos, vamos Eso Segunda Vuelta Tienes 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 cuidado 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 curva curva bien 6 6.6 eso bien combustible bien 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 cuidado quitro vamos vamos con todo vamos con todo vamos 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 cuidado cuidado eso eso cuidado 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 cuarto tercero bien vamos por el segundo vamos por el segundo vamos 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 por qué por que por qué no vamos 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 ah rayos bueno gente espero que les haya gustado tu increíble juego nos quedemos en el tercer puesto igual tengo que seguir practicando vamos a volver bueno gente espero que les haya gustado el juego de horizon chase no está nada mal está bacán ya lo he jugado del principio al principio está un poquito fácil y a poco a poco se pone complicado los mapas acá está bien mapas por desbloquear Brasil, Sudáfrica este es otro circuito que está bloqueado bloqueado, bloqueado y bloqueado hay que seguir avanzando y se van a desbloquear el juego es apreció plenamente por el por el Apple Store estuvo bien barato creo que estaba creo que 3 dólares creo que 2 dólares creo que sí pero estuvo bien barato espero que les haya gustado y consíganselo porque vale la pena vale la pena la inversión divierte mucho y hace recordar los viejos tiempos del Top Gear una gente que cuídense mucho hasta la próxima chau